Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, junto con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, arribaron nuevamente a la sede del Instituto Nacional Electoral este 11 de abril para exigir que se les regresen sus candidaturas a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. Es desproporcionado tu castigo, pero aparte yo quiero otra vez aclarar aquí, no fuimos precandidatos. El pasado 9 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo del INE sobre la cancelación de registros y ordenó realizar una nueva valoración dentro de 48 horas de las infracciones. Hoy salimos aquí a la Ciudad de México para venir aquí al Instituto Nacional Electoral a pedirles que honren los acuerdos que ha tomado el Tribunal Federal Electoral, los cuales consisten en que han regresado las candidaturas al Estado de Guerrero con Félix Salgado Macedonio y a Michoacán y a Michoacán con su servidor. ¡Sí se judo! ¡Sí se judo! ¡Sí se judo! ¡Sí se judo! Han atacado en el Tribunal, compañeras y compañeros, la parte fundamental de los demandantes que somos nosotros. El INE confirmó que a las 6 de la tarde de este domingo recibió la notificación sobre el tema por parte del Tribunal Electoral. Gracias. 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 Gracias.